Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero, amor de camarera, que poco a poco mata. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero, amor de camarera, que se para venidero, amor de camarera, que se para venidero. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero. Que no es sincero, amor de camarera, que se para venidero. Lloro porque me merece, perdido del corazón, al otro lado de mí, me imagino, de una siente en unión, 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 de una siente en unión,